Buenos días estudiantes de grado octavo. Empezamos nuestra clase hoy 8 de julio de 2020. El día de hoy vamos a hacer la presentación, la introducción de este tercer periodo. Para eso vamos a explicar la temática que tengo en mente con ustedes. No sin antes explicarles que el mapa generativo pues yo no lo veo de una manera cronológica o no me gusta usarlo de esa manera, sino más bien de una manera pues como una conformación de un todo. O sea, no se vayan a preocupar si en una... porque yo lo descompongo de cuatro ejes. Que sería vocabulario, oralidad, adverbios que sería gramática y abajo, y el número 4 que es uso del inglés cotidiano. ¿Listo? Entonces, esos cuatro yo no los pensé para que se vieran de manera cronológica, sino de una manera pues más, un poco más orgánica. ¿Qué quiere decir esto? Pues que no se van a preocupar si hoy vemos estaciones del año y mañana vemos oralidad y nos saltamos entre comillas la hora. ¿Sí? O sea, no es que no esté siguiendo el mapa, sino que pues yo no lo pensé de manera cronológica. O sea, no, quería hacerles esa salvedad. Entonces, el primer eje sería el vocabulario. Ustedes saben que a mí me importa bastante el tema del vocabulario. Y en cuanto a vocabulario vamos a ver estaciones del año. Lo que podríamos usar en esas estaciones del año. Vamos a conjugarlo ahí un poquito con viajes. O sea, ¿a dónde iríamos en vacaciones en ciertas estaciones del año? La hora. Vamos a aprender a decir la hora en inglés, porque eso es importantísimo. En cuanto a la oralidad, lo que estábamos viendo ahí es el cortometraje. O sea, posiblemente les toque grabarse. Posiblemente sea la nota final del tercer periodo. Un cortometraje. Es como un proyectico ahí que tengo en mente. Vamos a ver vocabulario sobre cine. Vamos a ver cositas de cine, televisión, películas, todas esas cosas. Vamos a trabajar adverbios en cuanto al componente gramatical. Vamos a trabajar adverbios. Expresiones adverbiales. Vamos a trabajar la posición de un adverbio. Los vamos a colocar en una oración sin que quede gramatical, sin que quede incorrecta. Vamos a trabajar también la comparación entre los adverbios. A veces nos confunden esos temas. De hecho, no sé si sabemos qué es un adverbio. Entonces, tranquilo, lo vamos a ver. Y en cuanto al uso del inglés, que hay ahí como una cosita gramatical, está el presente progresivo, que ya lo habíamos trabajado. O sea, que no me voy a enfocar en la gramática, porque ya sabemos que es ING, que se usa el verbo tubiso, ya lo sabemos. Cuando digo uso del inglés, eso vamos a aplicar el presente progresivo en situaciones cotidianas. O sea, para lo que en verdad sirve, para lo que en verdad lo vamos a usar. ¿Listo? La actividad, ahí yo la voy pensando. Entonces, esa sería nuestra temática para el tercer periodo. ¿Cierto? Noten que no hay mucha gramática. Hay más bien cositas de trabajar, de hablar, de estudiar bastante, pero no es nada complicado. ¿Listo? ¿Alguien tiene alguna opinión acerca del mapa? ¿Alguna sugerencia? Que diga, uy, yo quiero trabajar esto. Uy, está bien, profe. Algo, cualquier cosita. O simplemente pulgar arriba y empezamos. ¿Cierto? Pulgar arriba, pulgar arriba. Listo, comenzamos. Dime, Linsy. Pues, profe, yo tengo un problemita con lo del reloj. Ya no me sé leer el reloj, ni en esa... Yo sabía que me iban a salir con eso. Tranquilos que hacemos una explicación rápida de cómo leerla ahora, porque a mí, obvio, toca saberlo, pero eso es muy fácil. Pero es que yo tengo ahí todo eso pensado. Ahora me preocupé por eso. Y eso es muy fácil, me van a dar ganas de comprar reloj. O no, le digo todo. Entonces, listo, muchachos. Entonces comencemos, muchachos y muchachas. Entonces, nuestra primera temática es, son estaciones del año. Creo que ya habíamos trabajado estas diapositivas, entonces, pero la hemos hecho como muy rápido. Entonces las voy a volver a poner. Las voy a empezar a compartir. Pero antes comencemos con un jueguito, que les tengo por aquí preparados. Está cerca de... De vestuario, vestuario, vestuario. Es adivinar de que los quiero atentos. Y atentas. ¿Listo? Le agradecemos a Carol Roa... Carol Roa Cárdenas, que fue una compañera de una clase en la universidad, que realizó este material. ¿Listo? Entonces, Guessing the Clouds, o sea, adivinando la ropa. Entonces, tenemos esas 10 estrellas. ¿Sí? ¿Qué va a pasar? En cada estrella hay una pista. Y según la pista, vamos a adivinar qué parte del cuerpo tenemos. La gracia es que hagamos este recorrido hasta el final. ¿Listo? Entonces, comencemos. If you don't wear it on your head, your face get born. ¿Qué entienden de ahí? ¿Tiene que ver algo por el cabello? Sí, perfecto. Ahí vemos que dice head, entonces sabemos que es cabello. que es la cabeza. Entonces, les voy a ayudar. If you don't wear it. Es un gorro. Es un gorro. How do we say that in English? No me digan nada en español. ¿Cómo decimos gorro en inglés? Google, Google, Google. Hat. Hat. Vamos a ver. No me acuerdo. Cat. ¿Listo? Es la gorra. ¿Qué dice esta? Voy a darle cuidado al que me responde ahí que es que no puedo ver quién. If you don't wear it on your head, your face get born. O sea, si usted no lo usa, ¿sí? Si usted no lo usa, se va a quemar la cara. Porque la, la gorra pues, le cubre. The cat. ¿Listo? La siguiente. Normalmente el hombre lo utiliza como en ocasiones importantes. Muy bien. ¿Qué crees que es? ¿La corbata? Sweet. Sweet. No, creo que lo que buscas es suit y eso es traje. Corbata se dice de otra manera. Tai. Tai creo que es. Sí. Tai. Tai es sui. Tai. Tai, tai, tai. Se pronuncia tai, sí. Ok. Muy bien, Sara, muy bien el resto. Pero, tenía razón, Sarai. Suit. Suit. Es el traje. Sí, porque imagínense, yo con camisa y solo usar corbata. Era linds y profe. Ay, perdón. ¿Listo? Suit. Pila es una pronunciación, tendemos a decir siempre sweet. No, suit. ¿Listo? Uy, esta está larga. If your phone rings and you're talking a shower and you're taking a shower, you put this quickly and go to answer the phone. ¿Qué entienden de ahí? Solo entendí que tiene plata porque tiene un iPhone. Pues una interpretación. Muy bien. Pero no, ahí no dice iPhone, dice phone. No dice iPhone. ¿Cómo que puede tomar el teléfono o algo así? Listo, yo ayudo. If your phone rings, o sea, si tu teléfono, si el teléfono, si tu teléfono suena and you're taking a shower y estás tomando una ducha, you put this quickly, o sea, tú pones esto, lo que está atrás de la estrella, quickly, rápidamente, and go to answer the phone y va a responder el teléfono. ¿Ah? Repite. ¿Qué? Si estás tomando una, si estás, si tu teléfono suena y tú estás tomando una ducha, tú pones esto, o sea, lo que está atrás de la estrella, tú pones esto, rápidamente, y vas a responder el teléfono. Pero no sé cómo se dice en inglés y en Google, tampoco me está traduciendo nada. ¡Ay! Se me fue. Le di click. ¿Alcanzaron a ver, no? No. Sí. Yo sí, profe. Yo sí. Sí. Digo no. Yo sí. Ya vieron, ya qué. Batrobe. O sea, si ustedes están tomando una ducha y su teléfono suena, pues ustedes salen del baño, pero no salen desnudos porque hay que ir a la gente. ¿Usan una? Una bata. Se dice Batrobe. ¿Listo? Sigamos. Normalmente las mujeres usan esto para vestir formales. Si los hombres lo usan, probablemente nos vamos a caer. ¿Qué creen que es? ¿Tacones? Probé. ¿Qué significa no tacones? Tacones. Looking for the word. Look for the word. Salita, búscala. Heels. Ahí te la dijeron, Sara. A mí me sale una palabra muy larga. Me sale es que heels. Pero yo ahí le hezapó. Heels. Muy bien, muchachos. Muy bien, muchachos. Dijeron heels. Pero. Heels. Zapatillas. Completo se dice high heels. ¿Listo? High heels. High heels. O sea, altos. Heels. High heels. Siguiente. Name for a jacket of resistant material. You must wear it if it's very cloudy. O sea, el nombre del material de una chaqueta que es muy resistente, resistant, y ustedes la usan, you wear it. ¿Cuándo está haciendo demasiado frío? ¿Algodón? ¿Algodón? ¿Una chaqueta de algodón? ¿Cut? ¿Cuero? ¿Abrido? Leather. Leather. Sí, Danita. Por ahí Dana dijo cuero. Sí. Leather. 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 Bueno, yo dije leather, pero lo mismo. Es cuero, pero el material es, o sea, la chaqueta se llama windbreaker. Windbreaker. ¿Listo? Como la que tengo yo en este momento. A ver, muéstrela. No lo veo. Dices que suena, ¿no? Ah, sí, sí. Parecía la que tiene Joyner, correcto. ¿Sí? Windbreaker, muchachos. Bien. A hand covering and closing the four fingers together and thumbs separately. O sea, un cobertor de mano que tapa tus dedos. Pues guantes. ¿Cómo se dice eso en inglés? Lo ves. Lo ves. Lo ves. Gloves. 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 Profeo es Gloves. Gloves. O Me... Meat. Meat. Meat ends. Es que lo que quiero es que ustedes escojan un vocabulario distinto. Gloves ya lo sabemos. Esto. Este es otro tipo de guantes. Se llama Meat ends. ¿Listo? Bueno, muchachos, apaguen ahí, porfa, micrófonos. Creo que es Danita eso. A piece of jewelry that you wear around the neck can be gold, silver, or metal. O sea, una joya, jewelry, that you use in your neck. This is the neck. How do we say that? Rick. 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 Nicklaus. Nicklaus. Rick. Nicklaus. Rick. Nicklaus. Yo. Nicklaus. Nicklaus. Nicklaus, guys. Nicklaus. Nicklaus. Muy bien, Narisa. Nicklaus. Uy, espéreme que me tapa esto. People in the 80s, o sea, la gente en los 80s, wear that especially, wear that, especially men. O sea, en los 80s se usaba bastante, especialmente los hombres. It's a part of the suit. Es una parte de the suit. What is suit? ¿Qué significaba suit? Traje. Traje, lo tenemos acá. ¿Listo? O sea, en los 80s se usaba bastante, especialmente los hombres lo usaban. Y es una parte del traje. ¿Qué será? ¿Tie? Tie. Tie. El pantalonante. El pantalonante. El profeta se llamaba Mom Jeans. Se llama Mom Jeans. Ahora le llaman así Mom Jeans. ¿Y qué es eso? Son pantalones altos que se solían usar. O sea, para ellos eso era la moda. Eso era lo último. Los anchos. Para mí, Bell Bottoms. Vamos a ver la respuesta. Bell Bottoms. Bell Bottoms. Dice, the hat, guys. El sombrero. Ya no está común. Ay, esa vaina. Ya no es tan común que uno use sombrero cuando usa traje. Pero en los 80s era, mejor dicho, la sensación hacerlo. Pero muy interesante lo que me dijeron ahí de los pantalones. Listo, nos quedan dos. O sea, es una ropa que tiene dos piezas y las mujeres y las niñas la usan. Para nadar o para tomar un... ¿Un concepto? ¿Un concepto? ¿Un concepto? ¿Un concepto? No sé si lo digo bien, pero si me equivoco es un weird. ¿Un concepto? ¿Un concepto? ¿Un concepto? Sí, profe. ¿Un concepto? ¿Un concepto? ¿Un concepto? Se van a reír. Se van a reír. ¿Bikini? ¿No está? ¿Ay, bikini? La forma es más sencilla. Claro que sí. Pero ahí sí sale la sencilla. Claro. Tenemos, también tenemos la que ustedes dicen, swimming bath. Obvio, porque es un traje de baño. Muy bien. And last but not the least. La última. They cover your feet and they are normally warm. O sea, normalmente cubren tus pies y son calientitos. Dicen por ahí socks. Vamos a ver. Muy bien. Socks. Sí. Listo, muchachos. Excelente. Thank you. Listo. Cerramos. Y entramos. Imagínense, era un juego para abrir la clase y nos tomó la mitad de la clase. Bueno, vamos a ver con las estaciones del año. Igual esta es cortica porque solo tenemos cuatro. Entonces, comenzamos. ¿Quién me puede decir cuál es esta? What is this one? A ver. Spring. 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 Sí. Spring. What is this one? A ver. Summer. Nice. Muy bien. Excelente, Dana. La siguiente. Fall. 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 ¿Podemos decir fall o podemos decir autumn? Autumn. ¿Listo? Y la última. Winter. 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 Estas son las cuatro estaciones del año. Fáciles. ¿Qué pasa en Spring? Crecen generalmente este tipo de flores. Breaker. Ustedes usan así. Sí, de hecho, para los que no saben, estoy ya desde mi casa en Yopal. Entonces, estoy en un calor impresionante. Y aquí es como si estuviera en verano, en primavera y verano todo el tiempo porque hay calor. ¿Dónde? Entonces, estoy como la chica acá. En camiseta, en bermuda, ¿sí? A nest. Es lo que generalmente en los árboles se conoce como... Ah, se me olvidó el nombre en español. Nido. Eso, nido. Nido. A veces se me dan esas palabras tan pendejas. Y, por último, rainy. O sea, rainy es cuando no es que llueva mucho, pero siempre alcanza a llorar un poquito. ¿Listo? Summer. Sí. Esta es como la preferida de todos, ¿no? Esta sí se parece más en donde estoy porque está así con un sol impresionante. De hecho, miren la luz. Es del sol. Yo prefiero winter. Listo, ya vamos a winter. Sun. O sea, en este tipo de clima nosotros tenemos mucho sol. Vamos a la playa. Beach. Es como tormentas. Beach, güey. Beach. Pero no esa clase de beach, pilas. Sí, profe. Toca diferenciarlo. Sí, sí, sí. Ahí sí sabes, Lace. Ay, profe, ¿no? Aquí pasa este, aquí nosotros tenemos esta kite. Kite es cuando queremos elevar cometa. Cometa. Ajá. Nosotros lo tenemos en agosto, creo que es nuestro mes para hacer eso. Sí. To rise the kite. Sunglasses, profe. Los próximos son sunglasses. Sunglasses. Muy bien ahí el que dijo sunglasses. Porque esa es sunglasses. O sea, las gafitas de sol. ¿Listo? Sí, sí, es que sunglasses. Son sunglasses. Es que no sé cómo se pronuncia. O sea, sol y gafas. Literal es así. Sol y gafas. Muy bien. Entonces, aquí hay cosecha cuando estamos en otoño. Harvest. Tenemos este, el fabuloso mes que a todos nos gusta. A mí me gusta mucho. Halloween. Ajá. Popkin es la calabaza. Esa calabaza. Generalmente, pues, leves es las ojitas que se desprenden de los árboles. Y a lot of wind. Wind. O sea, mucho viento. O windy. Wind también. O sea, que es ventoso. Por así decirlo. ¿Listo? Por ahí me dijeron que les gustaba más el invierno. No, que se te va a bailar. 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 No, pero yo prefiero el frío. Sí, pues, son preferencias. Arley y usted se enferma. Sí. A mesgracias. Yo prefiero las calorcitas. Es hot. Hot is better. El calor es mejor. Entonces, tenemos acá hail, que son esas en Bogotá pasado. Exacto, en Bogotá pasado. Esas bolas de nieve. Pero, pues, no tanto. Freezing. So, you feel freezing. O sea, que les da mucho frío. Frío. El próximo es snow. El próximo es snow. 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 O sea, la nieve. Hay mucha nieve. ¿Alguien ha conocido la nieve? ¿Alguien que haya viajado? Pues la de la nevera. No, la de la nevera. Esa no cuenta. No, esa no cuenta. El otro es snowman. 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 Y algo que... Snowman. Se le realicen un dos por tres abejas. Snowman. Snowman. Algo que, pues, es una tradición muy norteamericana. Pues yo solo he conocido el granizo ya. Sí, todos hemos conocido solo el granizo. Algún día conoceremos la nieve. ¿Listo? Mi hermana dice que es chévere. Pero después hace mucho frío. Es chévere las primeras veces. Después, qué aburrido, tanto frío. ¿Listo? Entonces, es snowman. Esto es una tradición muy norteamericana. De hecho, en las películas se ve todo el tiempo. Que en Navidad siempre... También cosas muy típicas de eso es que México parece como una isla desierta. Sí, es verdad. Esto es tradición norteamericana. Hacer estas figuras. Casi que nosotros como armar un año viejo, ¿sí? Es como similar. Siempre se hacen ese tipo de cosas. ¿Listo? Thank you. Es cierto que nosotros lo debemos arder. Sí, exacto. Entonces, estas eran las cuatro estaciones. Y lo que caracteriza cada una de esas estaciones. ¿Alguien quiere decirme cuál es su estación preferida? ¿Y por qué? Y yo les traduzco la respuesta. Y la compartimos. No sé. ¿Qué me dice? Yo, yo. Profe, yo. ¿Quién dijo yo? Inter, profe. Yo, yo. Profe, Joseph. Joseph. Joseph, dale. Después, yo. Calle, señora. No, yo ya. Yo, yo ya lo dije. Joseph, Joseph, sigue. Sigue. ¿Qué era? Lizzie. Ay, Dios mío. Están teniendo a hablar. Profe, a mí me gusta el frío porque yo odio el calor. Yo cuando tengo calor me desespero. Oh, my God. On vacations, what do you do? Entonces, ¿en vacaciones qué haces? No sé, profe. Dormir, me imagino. En vacaciones, me meto en la nevera. Pero nunca viajas tan difícil para tener calor. O sea, ¿nunca viajas a un lugar que tenga clima cálido? No. No, nunca. Oh, my God. O cuando un ciclo, o cuando viajo a esas partes que tengan clima cálido, me quedo todo el día en la piscina porque es como que el calor me desespera. Ok, gracias. Entonces, tú subes mucho. O sea, que le toca nadar mucho. Listo. ¿Quién más me dijo por ahí? Yo. Sara, ¿cuál es tu estación preferida? A mí me gusta Summer. Summer. That's my favorite too. Summer. Esta también es mi preferida. ¿Por qué? Pues porque hace... Es que no sé cómo expresarlo. Dilo, dilo, dilo así. ¿Cómo salga, cómo salga? Pues porque es muy chévere. ¿Por qué hace tanto calor como medio frío? O sea, no es tampoco tanto frío y tampoco tanto calor. Y pues porque es muy chévere salir en esa etapa. Sí, es verdad. Creo que prefiero el verano porque te sientes más cómodo al vestirte. Miren, yo estoy en una ciudad cálida y tengo pantaloneta, camiseta y estoy muy relajado. En cambio, pues en el frío a veces tienes que ponerte muchas cosas. That's why it's my favorite. Por eso es mi favorita. ¿Esto quién no me quiere decir? Yo quiero, profe. Yo, profe. Dale, ¿quién dijo? Es que muchachos, no puedo ver quién, entonces no les puedo dar la palabra. Gano, Tatiana. Tatiana, dale, Tatiana. Profe, yo prefiero el invierno porque pues si uno llega a tener demasiado frío, uno se puede empezar a ropar o cosas así. Pero si uno está en un lugar muy caliente y tiene demasiado calor, uno puede tener la menos ropa posible, pero entonces no va a tener demasiado calor. Es verdad. Sí, pero es verdad. Pero puedes solucionar este problema con un ventilador, ¿no? ¿Qué es la vaina lo que hace? Matarlo a uno. Profe, pero si no hay money. Pero si no hay money. Si no hay money. A veces ni siquiera hay de esos, o a veces ni venden donde he ido. Oh, my God. Uno, mami. Sí, el calor a veces desespera, eso es verdad. Eso es verdad. Eso a mí me da igual. ¿Quién más? ¿Quién dijo después? Dale, el que dijo yo quiero, dale. Yo, eh. Profe, pues, el otoño. Awesome. Good. ¿Por qué te parece el mejor otoño? ¿Por qué te gusta más? Porque eso está como entre las dos mejores, porque está entre summer, invierno y summer, invierno al revés. Sobre... Bueno, sí, 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 se entiende. Nos entre las dos, entre el verano y el invierno, y además es cuando comienza Halloween, se caen las hojas, no hace ni mucho frío, ni mucha calor, o sea, es perfecto. Y además las vistas deben ser preciosas por allá. Excelente, that's a really good point of view. Eso es un excelente punto de vista porque es cierto, tiene cositas de ambas partes. So, autumn has the positive things of the other season of the year. Bueno, o sea, tiene partes positivas de las otras estaciones del año. La verdad, no sé cómo es el clima en otoño. Tocaría llamar a mi hermana, que está en otra habitación. Sé que por allá... No, a mí me dice que está ahí nacea. Es bello, que es súper bonito, que sacan todo. Es bello, pero es que se muere de frío porque allá duran con una temperatura mala. Es que ya cada estación dura cuatro meses. Y dependiendo del mes, va subiendo o bajando. Pues igualmente hace mucho frío, usted se muere porque no creo que soporte. So, we have to check out by a word on. O sea, tenemos que verificarnos nosotros mismos y ahí vamos contando. ¿Listo? Muchachos, nos quedan tres minuticos. No alcanzamos a ver lo de los viajes. Los viajes los vemos en la próxima clase, no hay problema. No tenemos actividad, pero las personas que no me han hecho la actividad de comprensión oral, la voy a calificar en este periodo también. Profe, ¿cuál es esa? ¿La del chico que habla? La del video, sí. La del video. Uy, ese video fue excelente. Mucha reflexión. Entonces, me hacen el favor porque ayer visité Classroom y no todos lo han enviado. Así que háganme el favor y se ponen las pilas. Y dice él que eso no era una reflexión. Exacto. Y además que el muchacho habla excelente. Tengo aquí 33 personas conectadas y solo habían como 22 tragos entregados. Así que, ¿qué pasa? Pilas. Entonces, los que faltan, pues me entregan y les califico sobre 90 o sobre 80 según la calidad del trabajo. ¿Listo? Los demás, los que ya entregaron, tienen sobre 100 normalmente. Pero es la primera nota del tercer periodo. Entonces, pilas. ¿Listo, muchachos? ¿Y muchachas? Entonces, les mando un fuerte abrazo. Espero que les haya gustado la clase. Y nos vemos en la próxima clase. Un abrazo. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. Uy, uy, ¿quién está ahí con la música? ¡Es música! Mantenla regla en la chile de la su madre, que conste. Uy, pa, uy, yo termino esta vaina antes de que pongan groseros. No, ya, tope. Cuidado. Cuidado. Cuidado.